Gracias Sé que a mi lado siempre estás Había uno más entre las llaves Estuvo junto a mí Había uno más sobre las alas Que tú del mar a mí Que mi interior no queda en Dios Y como libre fui Una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Había uno más entre las llaves On my tail left, I turned beneath the walls I'm no longer a slave to my sin anymore Should I fall in the space between what remains of me and this reckoning Either way I will bow to the things of this world Cause I know I will never be alone There is another in the fire Is standing next to me There is another in the fire Oh, there is another in the fire Oh, there is another in the fire Oh, there is another in the fire A tus pies se mentirá Rongirá tu voz Desde el cielo Y los muros caerán Es libertad Las cadenas Las cadenas De ti se romperán Nada nos separa Nada nos separa Nada hermanos Nothing can separate us from God Nos puede separar de Dios No hay nombre igual al nombre de Cristo No hay nombre igual al nombre de Cristo El que fue, el que es y por siempre será No sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Abro no más entre las llaves Debo estar junto a mí Abro no más sobre las alas Que puede el mar abrir Que mi interior no quede en tus En tu fidelidad Te traeré en las natas Que conmigo hay estarás And I can see the light In the darkness As the darkness bows to Him I can hear the roar In the heavens As the space between we're sin I can feel the ground Shaped beneath us As the prison walls cave in Nothing stands between us Nothing stands between us We another in the fire Standing next to me We another in the wars Holding back the seas I'm holding back the seas Should I ever need reminder How good you've been to me I'll count the joy from every battle Cause I know that's where you'll be I'll count the joy from every battle Cause I know that's where you'll be I'll count the joy from every battle Cause I know that's where you'll be I'll count the joy from every battle Cause I know that's where you'll be I'll count the joy from every battle Cause I know that's where you'll be Oh, God. I don't know if we're paying attention to what this song says. No sé si se estaban dando cuenta de lo que está diciendo esta canción. But the song is saying that God is with us even in the most difficult of times. Not only now. But He has been with us. We're here because of Him. We're here because of His love, because of His grace. And we will continue to be in His love. Sometimes it feels like we're going through the fire. Algunas veces se siente que estamos pasando por el fuego. But we're not alone. Pero no estamos solos. But we're not alone. No estamos solos. When those three friends were thrown into the furnace. Con esos tres amigos fueron tirados al fuego. There was someone else with them. Había alguien más con ellos. There was a fourth. Había una cuarta persona. There's someone else with you. Había alguien más contigo. Those three friends did not get burned. Esos tres amigos no se quemaron. They didn't even smell like smoke. Ni se huelían como humo. God is with you. Dios está con usted. Dios está con usted. It's difficult. It's challenging. Difícil. It's hot. It's caliente. The heat of the fire. Con el calor del fuego. Of the problems, of the issues. De los problemas y las dificultades. But God is not going to let a single hair burn for me. Pero Dios no va a dejar ni un cabello que se queme. How many believe that? ¿Cuántos creen eso? Yeah, let's praise God for that. Vamos a adorar a Dios por eso. Yo no voy a dejar de escuchar. Siволiamos la iglesia. Y en ganó por eso. Gracias.